Buenos alumnos del tercer grado de secundaria, muy buenos días. Estando ya en la primera semana del mes de mayo, hoy lunes 4 de mayo, vamos a continuar con nuestra quinta clase ya del curso de física. Bueno, como recordarán ustedes, la anterior semana habíamos hablado acerca de los vectores parte 1, sí, en donde habíamos definido qué era un vector. ¿Qué era un vector? Era un segmento de recta, ¿cierto? Que tenía sus particularidades, por ejemplo, tenía una dirección, ¿sí? Tenía un módulo, ¿ok? Y bueno, en esta parte vamos a ver más que todo unas ciertas aplicaciones, por ejemplo, cuando tenemos dos vectores, ¿sí? La anterior semana habíamos visto, por ejemplo, suma de vectores, resta de vectores. En esta parte vamos a ver cómo descomponer, por ejemplo, un vector en dos, ¿sí? Bien, bueno, hablaremos acerca del método del paralelogramo y también acerca del método de descomposición-corrección. Principalmente esos dos vamos a enfocar en esta clase. Bien, primero entonces empezamos con el método, ¿sí? Con el método del paralelogramo. Entonces, ¿cuándo se aplica el método del paralelogramo? Se aplica cuando tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, por ejemplo. Vector A y un vector B. Pero tiene que haber algo en común en estos. Tienen que tener un punto, ¿sí? Donde inician. Este es el punto en común. O sea, en este punto inicia el vector A y el vector también inicia en este punto. ¿Sí? Bien, ahora, si yo quiero hallar la resultante de este vector, ¿cómo determino? Ahí entra el método del paralelogramo. ¿Cómo es el paralelogramo? Es esta figurita que ven por acá. ¿Sí? Por eso se llama el método del paralelogramo. Y profesor, ¿y cómo es eso del método del paralelogramo? Espérate. ¿Sí? Con calma. Bien, entonces, si yo tengo este vector y este vector, y yo quiero determinar la resultante, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Inicialmente tenía esto. No tenía la resultante, te digo, pero ok, yo lo puse. ¿Sí? Para que se entienda mejor. La resultante de este vector y este vector va a ser este vector que está por acá. ¿Sí? Este vector que está por acá. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Bien, si se dan cuenta, si este vector A que está por acá, lo traslado por acá, ¿sí? Este vector que está por acá, lo traslado por acá, ¿qué notamos? Vector B y vector A. ¿Sí? Bien. Ahora, pero, profesor no entiendo. Ya, espérate. O sea que, ¿qué nos indica este vector resultante? Que este vector resultante es la suma de este vector A y este vector B. ¿Sí? Aquí está. La resultante es la suma de este vector A y de este vector B. ¿Sí? Bien. Ahora, pero, si nosotros queremos determinar el módulo, o sea, a cuánto equivale este vector, ¿sí? O sea, como que, ¿qué longitud tiene este vector resultante? ¿Aquí está el módulo? El módulo, recuerden que estaba en valor absoluto, ¿cierto? En valor absoluto y nos indicaba el módulo. ¿Sí? El módulo es igual a qué? A la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado, más el segundo vector al cuadrado, más el doble del primero por el segundo por el coseno de este ángulo. ¿Sí? El ángulo es entre A y B, entre estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar el módulo de este vector. Sin embargo, si nosotros solo queremos ver la resultante, será simplemente la suma. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos. Pero hay casos, ¿ya? Hay casos. Hay tres casos, vamos a ver. Si teta, el valor del ángulo, que es este, ¿sí? Que nos indica la dirección, ¿sí? Es igual a cero. Cuando teta es igual a cero, hay una suma máxima o hay una resultante máxima. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo es eso? Aquí está. Acá, estos dos vectores, ¿sí? Los vectores A y B. Aquí está A, por ejemplo. Y aquí está B. Forman algún ángulo. No, ¿no es cierto? Porque están interpuestos así, de esta forma. ¿Sí? Entonces, entre el vector A y entre el vector B, no hay un ángulo. Está el ángulo teta es cero. ¿Sí? Cuando el ángulo teta es cero, ¿qué hacíamos? Cuando los dos vectores estaban yendo en la misma dirección, sumábamos. ¿No es cierto? Por eso es que la resultante es la suma máxima. La resultante máxima será el vector A más el vector B. ¿Sí? Ahora, si el ángulo teta, que es este ángulo, es igual a 90 grados, ¿qué sucede? Es este caso. ¿Sí? El ángulo A, o digo, el vector A y el vector B, forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa en este caso? La resultante será igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. De esta forma, nosotros vamos a determinar la resultante. ¿Sí? Bien. Ahora, el tercer caso, ¿cuál es? Cuando el ángulo teta, este ángulo, ¿sí? Que está por acá, o este ángulo, ¿sí? Es 180 grados. ¿Y cuándo es 180 grados? Aquí está, pues. Todo esto, que es un ángulo llano, prácticamente un ángulo plano, ¿sí? Entre este vector, que es el vector A, ¿sí? Y el otro vector, que es el vector B. O sea, que estos dos vectores, que empiezan en este punto, ¿sí? Forman 180 grados. ¿Qué pasa entonces? Que, acá hay una suma mínima. La resultante, la resultante, es mínima. ¿Por qué? Porque están formando 180 grados. ¿Y qué es lo que pasa? Como ven, un vector está para allá, y el otro vector está para allá. Entonces, se restan. Cuando un vector estaba a este lado, y otro vector a este lado, se restaban, ¿cierto? Y eso justamente ocurre en este caso. La resultante es mínima. Ese es el método del paralelogramo. ¿Sí? Cuando tenemos de esta forma. Y lo convertimos en paralelogramo, simplemente. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver el método de descomposición cartesiana. ¿Y cuándo hablamos del método de descomposición cartesiana? Cuando tenemos un plano cartesiano, en donde tenemos un vector. Por ejemplo, este. ¿Sí? Este es nuestro vector inicialmente. Nada más este. ¿Sí? Inicialmente era este. ¿Sí? Y este vector, como si... Como su nombre dice, se descompone. Descomposición cartesiana. O sea, este vector lo vamos a descomponer. O sea, va a desaparecer poco a poco. ¿Sí? Desaparece. ¿Sí? Al final desaparece. ¿Y en qué se descompone? En esto es como si... Esto, este vector, lo parto en dos. Y uno de ellos se viene para acá, y el otro de ellos se viene para acá. Estoy descomponiendo. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Qué notamos entonces? Que este vector se descompuso en un vector en el eje Y y en otro vector en el eje X. ¿Sí? Bien. Recuerden, acá había un ángulo. ¿Sí? Y el ángulo siempre es de forma antihoraria. ¿Ya? Bien. Tened en cuenta entonces esto, porque con esto vamos a trabajar. Entonces, ¿cuándo descompongo la descomposición del vector B, ¿sí? Este vector, en los ejes X y Y. Si yo quiero determinar este... el seno de este ángulo, ¿cómo determino? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y está acá. El seno de este ángulo es el cateto opuesto, que sería lo mismo que este, el vector Y. Porque si lo traslado de este vector a este lado, ¿sí? Este vector que está acá, lo traslado para acá, prácticamente esto va a ser el vector Y, porque son paralelos. ¿Sí? Bien, entonces, el seno de este ángulo teta será igual a qué? El vector Y, que está por acá, que sería lo mismo que acá, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que es el vector V, nada más. ¿Sí? Pero yo quiero saber cuánto es este vector Y. Entonces despejamos. Este pasará multiplicado, el vector Y será igual a qué? A este vector V por el seno del ángulo teta. ¿Sí? Y si nosotros queremos determinar el coseno, el coseno será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y está por acá. Coseno del ángulo teta, el cateto adyacente, que está por acá, vector en el eje X, sobre la hipotenusa, que es el vector V. Bueno, si yo quiero saber este vector, ¿sí? Porque yo quiero saber justamente este vector y este vector, ¿no es cierto? Por eso quiero saber el vector X. Entonces despejamos. Este vector tendrá que irse a multiplicar a este lado. El vector en el eje X será igual al vector V por el coseno del ángulo teta. Entonces, ¿qué tenemos? El vector en el eje Y es igual al vector V por el seno del ángulo teta. ¿Sí? Y el vector en el eje X, que es este, ¿sí? Será igual al vector, que es este vector, por el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Recordando que un vector está formado por un valor en el eje X y en otro valor y en el eje Y. Por ejemplo, vamos a determinar la resultante de este vector, ¿ya? Inicialmente nos dan 10 N, ¿sí? Este vector de 10 N, ¿sí? Y un ángulo de 37 grados. Nos piden descomponer entonces. Pero, vean, algo más. Por acá hay un vector de 8 N y por acá hay un vector de 7 N. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer esto. ¿Sí? O sea, no nos tiene que quedar en el vacío, ¿no? No tenemos que tener uno por acá, ni por acá, ni por acá. Sino que que esté en los ejes X o Y, simplemente. Ya sea para abajo, para la izquierda, derecha o arriba. No en los espacios vacíos que están por acá. ¿Sí? Bien, entonces, descomponemos este vector de 10 N, ¿sí? ¿Cómo será? Cuando se descompone, desaparece este vector y se parte en uno que está por acá y en otro que está por acá. El vector en el eje Y, ¿a qué será igual? El vector en el eje Y era igual a qué? Al seno, ¿sí? O, perdón, al vector, ¿sí? Por el seno del ángulo. El vector en el eje Y era el vector que está por acá, por el seno del ángulo. El ángulo es 37 grados. ¿Sí? El vector en el eje Y será entonces igual a qué? Seno de 37, recuerda, el triagluito. 37 y 53, a 37 se lo pone como un 3K. A 53 como un 4K. Y la hipotenusa es igual a 5K. Seno de 37 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. 3 quintos, ¿cierto? Seno de 37, 3 quintos. ¿Sí? Por acá hay 10 entre 5, me queda 2. 2 por 3, vector en el eje Y será entonces 6 N. O sea, este vectorcito que se descompusea, será igual a qué? A 6 N. ¿Sí? Ahora veamos este vector en el eje X. Será igual a qué? En el eje X será el vector, o sea, este vector, por el coseno del ángulo. Vector de 10 N por el coseno de 37 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Coseno de 37 es adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 4 sobre 5. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Quinta 1, quinta 2. 2 por 4, 8 N. O sea que tenemos hacia este lado, en el eje X, 8 N. ¿Sí? 8 N. A este lado tenemos 8 N. ¿Qué notamos? Que este 8 N con este 8 N se van a prácticamente restar y nos queda 0. 8 N menos 8 N, 0. ¿Hacia arriba qué tengo? 6 N. ¿Y hacia abajo qué tengo? 7 N. Entonces, si hacia abajo tengo 7 N y hacia arriba 6 N, hacia abajo me quedará 1 N. ¿Por qué? 7 N menos 6 me queda hacia abajo 1 N. Y está por acá. ¿Sí? Por lo tanto, la resultante que nos piden será 1 N hacia abajo. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, de esta forma podemos determinar cualquier tipo de ejercicio. A continuación vamos a desarrollar los ejercicios. Y bueno, vamos a empezar con la práctica. Bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra práctica en donde tenemos vectores para descomponer. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar de frente con la pregunta número 1. Y nos dice, ¿Haya la dirección del vector resultante? Cuando hablamos de dirección estaba determinada por el ángulo. Si nos piden, ¿Haya la resultante es diferente en el caso? Bien, entonces tenemos dos vectores de 4 unidades y de 10 unidades. Lo que nosotros debemos hacer es que estos vectores, como este, no tienen que estar en estos espacios en blanco. Tenemos que llevarlos hacia los ejes. ¿Sí? ¿Y cómo lo llevamos? Lo desaparecemos. A eso se llama descomponer. ¿Y cómo desaparecemos? Empleando, por ejemplo, los triángulos rectángulos. ¿Sí? Y este vector de 4 unidades tiene un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Este ángulito nos va a ayudar mucho. Y en el ángulo, o cuando tenemos el triángulo rectángulo de 30 grados, aquí está, ¿sí? De 30 y 60 a 30 se lo pone como un K, la hipotenusa es 2K y la adyacente es K raíz de 3. Si la hipotenusa es 4, será un 2 por 2, ¿cierto? Entonces el opuesto será 2. De 1 a 2. De 1 a 2. Entonces este será como un 2 raíz de 3. Y hasta entonces, como este es paralelo a este, si este es 2, este vector que está por acá, que va desde acá hasta acá, es 2. Entonces este vector ya se descompuso. ¿En qué vector es? En 2 raíz de 3 y en 2. ¿Sí? En estos dos vectores. Entonces este vector ya desapareció. ¿Ok? Ahora vamos a descomponer este vector de 10 unidades. Y para esto nos va a ayudar este angulito de 53 grados. ¿Cómo hacemos? A 53 se lo pone como un 4K. Y en la hipotenusa es como un 5K. Pero 5 por cuánto me da 10? 5 por 2. Entonces 4 por 2 tendrá que ser esto. Y 4 por 2 es 8, ¿cierto? 8, ¿sí? Pero como esto es paralelo a esto, este vector, que está por acá, desde acá hasta acá, será 8 también entonces. ¿Sí? Bien. Pero este vector no solo se descompone en este, se descompone en este más. ¿Ok? Si este es 8, ¿sí? Si este es 8, este tendrá que ser como un 3K. O sea, 3 por 2. Entonces este vector es de 6 unidades. O sea que este vector de 10 unidades se descompuso en uno de 6 y en otro de 8 unidades. ¿Sí? Bien. ¿Qué notamos entonces? Inicialmente tenemos un vector de 8 unidades para este lado. Acá tenemos un vector de 8 unidades. Entonces estos dos vectores se van a anular. Como están en posiciones diferentes, se anulan. ¿Sí? O en direcciones contrarias. ¿Ok? Bien. Este vector de 8 unidades, con este vector de 8 unidades, se anulan. ¿Qué nos queda de este lado? 2 raíz de 3. ¿Y hacia arriba qué tenemos? 6 unidades y 6 unidades. Se anulan también. Esto es de 6 unidades. ¿Sí? Sin embargo, nos queda uno pequeño que es de 2 unidades, que está por acá. 2 unidades y 2 raíz de 3 unidades nos queda. ¿Sí? Esto es lo que nos queda. Los otros vectores ya se anularon. Pero nos piden la dirección del vector resultante. O sea, el ángulo teta. Este ángulo nos pide. ¿Sí? Y bueno, al igual que en el anterior caso, si esto es 2 unidades, esto también tendría que ser 2 unidades. Si esto es 2 raíz de 3 y esto es 2, cada raíz de 3, acá, prácticamente lo mismo. O sea, que el valor de acá es 2. ¿El ángulo cuánto será? El ángulo teta será 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Y eso nos indica la dirección. ¿Ok? Bien. Ahora nos piden hallar la dirección del vector resultante. ¿Sí? En este caso. ¿Qué hacemos? Solo tenemos un vector. Acá teníamos 1 y 2. Acá solo tenemos un vector. Y por aquel hay un vector. Y por aquel hay otro. Descomponemos esto entonces. ¿Cómo se descompone esto, profesor? Se va a descomponer en uno que está por acá y en otro que está por acá. Tenemos que llevarlo hacia los ejes. Entonces, vamos a ver. Se va a descomponer en uno que estará por este lado. ¿Ok? ¿Sí? Y en otro que estará por acá. Muy bien. Este vector y este vector. ¿Y cómo sabemos a cuánto equivalen a los vectores? Vamos a utilizar este ángulo de 37 grados. Recuerden, cuando tenemos un triángulo de 37 y 53, ¿sí? A 37 se lo ponen como un 3K y a 53 como un 4K. Y la hipotenusa es 5K. A 37 se lo ponen como un 3K. Si la hipotenusa es 5K equivale a 30, 5 por 6 me da 30. Allá, 3 por 3 será entonces, o digo, 3 por 6 tendrá que ser este lado. 3 por 6 es 18. ¿Sí? Y este lado será 4 por 6, que es igual a 24. O sea que este vector entonces es de 24 unidades. Y como este es paralela, ¿sí? Este es paralela a este, este también tendrá que valer 18 unidades. ¿Sí? Bien. Ya tenemos eso entonces. Este vector ya se desapareció. O sea, se descompuso en uno de 24 y en uno de 18 unidades. ¿Qué notamos entonces? Vamos a tener un vector resultante. ¿Y cómo será eso? Veamos por acá. Nos quedará de esta forma. A ver, ya. A este lado tenemos 12 unidades. A este lado tenemos 24 unidades. 24, que está para acá, menos 12, nos queda 12 para este lado, ¿cierto? O sea, un vector de 12 unidades, pero para este lado. 12 unidades. 18 para arriba y 6 para abajo, nos queda 18 menos 6, 12, ¿cierto? 12. Bien. ¿Pero para dónde? Para arriba. O sea, hacia este lado, 12 unidades. ¿Y cuál será el vector resultante? El vector resultante estará formado por estos dos vectores. De esta forma. Este será el vector resultante que buscamos. ¿Sí? Pero nos pide la dirección. O sea, queremos este ángulo. ¿Sí? Si esto es 12, este también tendrá que ser 12. ¿Sí? ¿Y cuánto será el ángulo entonces en este caso? Si este lado es 12 y este lado es 12, recuerden. Si este lado es K y este lado es K, este ángulo es 45. Por lo tanto, el valor de teta, que es la dirección, es 45 grados. ¿Sí? Bien. Ahora, en este caso nos piden el módulo del vector resultante. Acá nos piden dirección. Acá nos piden módulo. Es diferente. ¿Sí? Bien. Notamos que acá tenemos un ángulo de 37 grados y este vector se va a descomponer en uno que estará por acá y en otro que estará por acá. El 37, ¿sí? Que está por acá. El 37 se lo pone como un 3K y el F de no ser como un 5K. Ahora, 5K es igual a 10, o sea, 5 por 2. Este lado será 3 por 2, o sea, 6 unidades. Y este lado es 4 por 2, o sea, 8 unidades. Si esto es 6, este vector tendrá que ser de 6 unidades. Entonces ya desapareció nuestro vector. Se descompuso en uno de 8 y uno de 6. Ahora, hay uno de 45 grados acá. Un vector que equivale a 4 raíz de 2. ¿Sí? 4 raíz de 2, o sea, que el valor de K es 4. ¿Sí? K y K. Entonces, acá hay un vector de 4 unidades y acá también hay un vector de 4 unidades. Y este vector ya prácticamente desaparece. ¿Cierto? Y por acá tenemos otro término para descomponer. En donde tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Y en un ángulo de 30 grados se lo pone como un K. En la hipotenusa está como un 2K. Y, bueno, su adyacente es como un K raíz de 3. ¿Cuánto se lo pone? Como un K. ¿Sí? Si 2K es igual a 10, el valor de K será 5. O sea, esto es 5. ¿Sí? La adyacente será 5 raíz de 3. ¿Ok? Bien. Ahora entonces, esto será ¿cuánto? 5. Este vectorcito que está por acá será 5. Porque son paralelas. Entonces, ¿cómo tenemos? Para determinar el vector resultante, vamos a graficar por acá, nos quedará de esta forma. Bien. Para este lado, ¿sí? Acá tenemos 8 unidades. Para este lado tenemos 8 unidades. Menos 4 unidades, nos queda 4 unidades para este lado. ¿Sí? Ahora veamos la parte vertical. 4 unidades para arriba y 6 unidades para arriba. Y abajo, ¿cuánto tenemos? 5 raíz de 3. O sea, 10. ¿Sí? 10 menos 5 raíz de 3. O sea, va a haber un vector para arriba como 10 menos 5 raíz de 3. ¿Ok? ¿Y cuál será nuestro vector resultante? Estará por este lado. Este será el vector resultante. ¿Ok? Bien. Como nos piden el módulo, el módulo será de esta forma. Raíz de 10 menos 5 raíz de 3. 10 menos 5 raíz de 3. Más 4 al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Sí? Lo vamos a dejar así. Pero no complicarlo mucho. ¿Sí? Porque esto nos va a salir un poco largo. Bien. Número 4. Nos piden el módulo. Acá también nos pedían el módulo. Por eso sacamos esto. También acá nos pedían la dirección. Bien. Entonces, el módulo y la dirección nos piden en este caso. Nos dan simplemente estos vectores. 1, 2 y 3. Este vector es de 3 unidades y este lado mide 4 unidades. Entonces, si esto es 4 unidades y esto es igual a este. Entonces, esto será 4 unidades. ¿Sí? Pero, ¿qué notamos? 3, 4. ¿Esto cuánto será? 3, 4. Esta será la hipotenusa de 5 unidades. ¿Sí? Pero, ¿qué notamos también? Que 5 más 4 unidades nos dará este, que es de 9 unidades. ¿Sí? Si este es de 9 unidades. ¿Ok? Si este es de 9 unidades. Y este es de 5 unidades. ¿Ok? Y este es de 3 unidades. Lo he llevado a un plano cartesiano. ¿Cómo vamos a descomponer esto? ¿Esto se puede descomponer en qué? Este 9 se descompone en uno de 8 y 3. ¿Sí? Este será el de 8 unidades, que está por acá. 8 unidades. Y en otro de 3, que estará por acá, por ejemplo. 3 unidades. ¿Sí? Y se descompuso el de 9 unidades. Y el de 5 unidades se descompone en uno de 4 y en uno de 3. O sea, en uno de 3 para este lado. ¿Sí? Y en uno de 4 unidades para este lado. Bien. Ahora. ¿Cómo tenemos entonces en el plano cartesiano? En el plano cartesiano nos va a quedar de esta forma. Para este lado, 3 más 3 más 3, 9 unidades. ¿Sí? 9 unidades. Y para arriba, 8 más 4, es 12. Allá. 12 unidades. Y en el módulo del vector resultante, allá del módulo del vector resultante, que buscamos será este. El vector resultante. ¿Qué notamos? Este lado es 9 y este lado es igual a este. Por lo tanto, esto también será 12 unidades. La resultante, ya podemos obtenerlo. Esto será un 4 por 3 y esto será un 3 por 3. Como este caso. Como un 3K, 4K y esto será 5K. 5 por 3, o sea, 15 unidades. ¿Sí? Bien. Ahora, pasemos a la número 5. Y nos dicen si la resultante es horizontal a YF. Bien. Entonces, como la resultante es horizontal, no sabemos el valor de F. ¿Cómo descomponemos acá? Tenemos este valor. ¿Sí? ¿Sí? Será F, ¿ok? Coseno de 53. Y este lado era F seno de 53. ¿Sí? Ahora tenemos este ángulo de 30 grados. Este lado, ¿a cuánto será? ¿A cuánto equivale? La hipotermia es común 2K. Entonces, la adyacente será común K, común 7 raíz de 3. Porque 7 por 2 es 14. Y este lado será común, simplemente, de 7 unidades. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que este vector ya se descompuso y este vector también ya se descompuso. Desaparecieron. Nos quedan solo estos 4. ¿Qué tenemos entonces? F coseno de 53, ¿a qué es igual? F por coseno de 53. Coseno de 53 es cateto adyacente 3 quintos, ¿cierto? Por 3 quintos. ¿Sí? La vertical será igual a qué? Porque seno de 53 es cateto opuesto sobre hipotermia, o sea, F por 4 quintos. ¿Sí? 4 quintos. ¿Ok? Ya está ya. ¿Pero qué nos dicen? La resultante es horizontal, o sea, que no hay vertical, no hay una resultante vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que las verticales se van a anular, o sea, esto se va a anular con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que F por 4 quintos, ¿sí? Que está hacia arriba, ¿sí? Este vector, es igual a qué? A 7 más 9. A 7 más 9. ¿Sí? Entonces, de acá podemos obtener el valor de F. 7 más 9 es 16. ¿Sí? 16. Es igual a qué? A F por 4 quintos. ¿Qué podemos obtener acá? Cuarta, 4. Cuarta, 1. 5 por 4 me dará el valor de F. Y esto será igual a qué? A 20. ¿Sí? Bien chicos, entonces, como verán, los ejercicios no están tan difíciles, simplemente hay que tratar de entender en qué posición está para poder componerlo. Habiendo hecho esto, nos vemos la próxima clase. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hasta la próxima.